En el área En el área Mami Lo que empezó relajando un día se fue poniendo en serio Me diste el privilegio, soy tu loco sin remedio Que andaba rodando y que a ninguna cogí en serio Entraste en mi vida y me clavaste por el medio tú Mi mami chula que mi vida la hizo suya sin mucha bulla Al final te saliste con la tuya tú Hace que mi tristeza huya Tú eras la musa que hace que mi mente fluya Por eso es que yo de tu lado no me quito ni matado Contigo me siento mucho más que asegurado Como tú yo sé que no encuentro en otro lado El dulce de tu boca es que me tiene envenenado No hace ni un día completo que te vi Y ya siento que me falta un beso Muchos me dicen que me aleje de ti Pero na, mejor que nadie me hable de eso Tú eres la que mi vida completó Cuando estoy contigo se me importa todo Si estamos juntos que se joda todo Cuando estoy contigo se me importa todo Si quieres ven apóyate en mi hombre Que hacete feliz a mí se me hace bien sencillo Mami, perdóname si voy de pronto Pero préstame tu nombre pa' ponerle mi apellido No hace ni un día completo que te vi Y ya siento que me falta un beso Muchos me dicen que me aleje de ti Pero no, a mí que nadie me hable de eso No hace ni un día completo que te vi Y ya siento que me falta un beso Muchos me dicen que me aleje de ti Pero no, a mí que nadie me hable de eso No, no, a mí que nadie me hable de eso No, no, a mí que nadie me hable de eso Tú y yo estamos ligados y con The Dog Cuando estoy contigo se me importa todo Fuck it all Andamos dándolas para tú y yo Cuando estoy contigo se me importa todo Fuck it all No le pare a la que de nosotros habló Que el diablo se la llevó Se explotó Fuck it all Es más, toma la clave de The Dog Y si escriben algo chicle bloquea todo Y fuck it all Y pasó Yo, Shadow Blow 212 Music P2K Baraka Mami, de verdad que esas son vainas que salen así de una Nada más tengo que ponerme a pensar en ti Y toda la idea fluye Tú no sabes Ya En el área